Tiempo de saludar a Juan Esteban Constaín, en GPS es el arte de lo inesperado. ¿Cómo van ustedes? Hola Juan. Hoy traigo una recomendación bibliográfica que me fascina, porque este es uno de esos libros que uno habría querido escribir, y como no pudimos hacerlo, pues nos toca conformarnos con la dicha de leerlo. Es una joya de Jeff Dyer, se llama Pero Hermoso, y está recomendado a todos los que son amantes del jazz, porque en este libro se combina el ensayo, la biografía con la ficción a partir de grandes figuras del jazz, como Duke Ellington, como Chet Baker y muchos más, y aquí va entreverándose, ya digo, la realidad con la ficción, aspectos biográficos de ese universo riquísimo de los músicos de jazz, enriquecidos por la literatura y por la ficción. ¿Quién lo escribe? Jeff Dyer, que es un autor inglés, que ha escrito columnas en los periódicos, ha escrito novelas, tiene una novela muy buena que se llama Amor en Venecia y Muerte en Venares, que es casi como un juego con La muerte en Venecia de Thomas Mann, pero es un gran prosista, lo consideran uno de los mejores ingleses, uno de los mejores escritores ingleses de nuestro tiempo, pero este libro es una joya. Y un melómano, supongo. Lo es, lo es. Recomendado para todos los que consideramos que la música es la mejor versión de la vida. Muy bien, pues queda en la libreta de apuntes. En la mía siempre queda todo el juez de semana, pero este tiene que ir acompañado a una banda sonora de cada uno de los artistas mencionados. Mejor dicho. Incluso hoy se puede hacer con las playlists de las aplicaciones, uno la puede hacer con este libro. Fantástico, Juan, muchas gracias. A ustedes. A propósito de música, terminamos el espacio de hoy con música también, con el siguiente sonido. ¡Gracias! Y además con otro objeto preciado, un objeto que quieren tener o que queremos tener porque acá me inscribo y estoy seguro que ustedes también, las personas que gustan de la radio, se va a subastar en Nueva York en los próximos días la consola con la que se va a hacer se grabó en los estudios Abbey Road, arrancando la década de los 70, el álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd, una pieza maestra icónica de la música. Ahí no solamente grabaron ese álbum, que ya sería una razón suficiente para tener esa consola, sino que también grabaron canciones en su etapa como solista Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Esa consola la ha sido adquirida por un comerciante que también es ingeniero de sonido y ahora pues él la va a subastar. El precio no se ha dado con claridad, pero dice va a tener siete dígitos así que arranca a partir del millón de dólares. A mí sáqueme ya del... Sí, a mí también. A mí sáqueme. A ver que me gusta mucho. No, a mí sí no. Yo se voy a empujar porque tiene siete dígitos la cifra, pero la consola tiene ocho canales y con ocho canales se hicieron esa obra maestra, o sea que está bien, muy bien. Hay que participar. Bueno, muchas gracias Andrés. Un placer. Con estos vídeos nos despedimos, pasen buena noche, por favor, descansen, nos encontramos de vuelta aquí en GPS. Chao. Chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!